La ciudad de las damas Cristina de Pizán 34. De Beturia, madre de Coriolano. La noble Beturia, dama romana, era la madre de Marcio, hombre valioso, audaz y aguerrido, que los romanos mandaron a luchar contra los coriolanos, a quienes derrotó. En recuerdo de aquella victoria, le dieron el sobrenombre de Coriolano. Era tal su prestigio que gozaba de un poder absoluto, y como es tan peligroso que uno solo responda del gobierno de todo un pueblo, los romanos acabaron por sublevarse y lo condenaron al exilio. Él supo vengarse desde el destierro, poniéndose al lado de quienes había vencido para incitarlos a levantarse contra Roma. Lo eligieron como jefe y marcharon a guerrear arrasando por donde pasaban. Asustados ante tales saqueos, los romanos le mandaron varias misiones de paz para negociar. Pero Coriolano no se dignó recibirlas. Volvieron con otras embajadas y él siguió sus matanzas. Enviaron entonces a sacerdotes vestidos con sus ornamentos, que le rogaron humildemente, pero fue en vano, por lo que pidieron a unas damas que suplicaran a la noble Beturia para que mediase apaciguando la belicosidad de su hijo. Ella salió de Roma con otras patricias al encuentro de Coriolano. En cuanto éste vio a su madre, bajó del caballo y la recibió con todo el respeto que un hijo debe a su madre. Como Beturia iba a implorarle para que hiciera la paz, le dijo Coriolano que no era de una madre suplicar a un hijo, sino mandar sobre él, y la acompañó hasta Roma. Así logró esa dama, salvando la ciudad de la destrucción, lo que no habían podido negociar los más altos dignatarios.